Se acaba de salvar Punto G, cuando el Ratón González sacudía de derecha. Sí, me encantaría verla de nuevo Andrés, porque fue un remate electrizante el de Ratón. Y le digo que hubo un blooper antes, porque chocaban los dos defensores. Y acá se va a ganar una amarilla. Más y más reclamos por parte de Punto G, en este caso era David Gallo. Miren, cuando íbamos a ver la reiteración. Sí, bueno, le contaba David Gallo es el segundo, el Tato Gallo que le dicen. Ah, no me digas. El segundo en llevarse la tarjeta amarilla. Y miren, aquí tenemos la repetición. Ahí veíamos el choque y mire. ¡Qué bárbaro el remate! Todavía ese tubo está mezclado.